Doctor. Pues cambiamos de lugar. Si gustas, tú me vas diciendo yo. O con el aparate. Hay mismo control. O me cambio, como quieras. Lo que tú quieras. Sí, ¿estás cómodo? Una breve presentación del doctor Rusen Rubira Morgado. Él es doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid. Desde 2004 realizó estadías de investigación en Belice y México. ¡Qué afortunado! Colaborando como asistente técnico en proyectos auspiciados por la Universidad de Texas, el Belice Instituto de Arqueología, la Universidad de Arizona y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma de Barcelona. Entre 2015 y 2017 ha sido investigador visitante postdoctoral en el CILM-UNAM. En la actualidad es miembro del Consejo Asesor Científico del ICA e integrante del equipo de trabajo de un proyecto I más D en la Universidad de Girona. Su campo de investigación es la negociación de las soberanías en el mundo atlántico moderno, así como las interacciones institucionales, jurídico-políticas y legales de la monarquía hispánica y de las órdenes mendicantes con las élites indígenas americanas. Posee una obra publicada y en prensa de artículos y capítulos de libro en varias revistas y obras colectivas en España, México, Colombia, Perú y Estados Unidos. No las voy a citar todas, pero si quisieran las ponemos a su disposición. Creo que sí, el nuestro amigo Google, si ponemos el nombre del doctor Rovira Morgado, saldrán. Es autor del libro San Francisco Padre Mé, El temprano cabildo indio y las cuatro parcialidades de México-Tenochtitlán, 1.549-1.599. He editado, esto sí, porque los libros vale la pena decirlo, por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, muy recientemente, en 2017. Su ponencia, Mentideros de indios, hacia una topografía de la marginalidad en los espacios nahuas de la Ciudad de México, 1.524-1.585. Bien, muchas gracias, Ana. Voy a hacer la lectura leyendo el texto, pero voy a ir parando y haciendo un poco de interpelaciones directas a las diapositivas. Y, bien, únicamente un breve agradecimiento reiterando a Alica, a la secretaria académica y, sobre todo, a los ponentes del gran elenco que reunimos hoy aquí. Empiezo. No hay entre los indios la cristiandad y la doctrina que conviene ni se administran los santos sacramentos como deben. Así de contundente se mostraba Baltasar de Gallegos, procurador de causas del cabildo español de la Ciudad de México, en una cédula recogida en el acta del día 2 de marzo del año 1556. No habían transcurrido ni tres meses cuando, en la nueva sesión concejil, celebrada el día 28 de mayo, la misma corporación abogaba con firmeza por la unificación de todas las municipalidades urbanas sin distingo de calidad étnica. Se arguyó, en este caso, que la mancomunación entre el Ayuntamiento español y los colindantes cabildos indígenas de San Juan Tenochtitlan y de Santiago Tlatelolco tenía que acometerse a la brevedad por un motivo fundamental que resumían, de tal manera que voy a citar directamente leyendo la fuente, siendo muy necesario y conveniente al servicio de nuestro Señor y de vuestra Alteza, referiéndose a Felipe II, y bien de los naturales que todos sean de una única república, que con todo amor y cristiandad los conservemos y los indígenas tomen nuestras buenas costumbres y policía. Es bien sabido que este tipo de peticiones que el Regimiento y Justicia Español de la Ciudad de México trasladó al Consejo de Indias y a la Corona en el año 1556, se insertaba en un contexto de mayor calado, caracterizado por cierta reluctancia, podríamos decir, de las jurisdicciones civiles y diocesanas novo hispanas hacia la consolidación autónoma de las repúblicas de naturales o las repúblicas de indios y con ellas hacia el perfeccionamiento de la Iglesia doctrinera de las órdenes regulares. Este asunto para Ciudad de México es largo, hay una historiografía muy prolija, recientemente la han investigado Margarita Menegús, María Teresa Álvarez y Caza Longoria, Jessica Ramírez Méndez, Leticia Pérez Puente, yo mismo. O sea, realmente esta idea de que las dos comunidades o las tres comunidades se tenían que unificar en la propia Ciudad de México, en última instancia, se realizaba o se tenía en mente para favorecer la creación de una única Iglesia diocesana, por lo tanto, ir barriendo del escenario novio hispano a la Iglesia doctrinera de las órdenes mendicantes, en especial, como veremos en la Ciudad de México, la más importante, la franciscana. Nos sorprende, por consiguiente, que los alegatos del Ayuntamiento español corrieran en paralelo a la primera secularización de fundaciones mendicantes que Alonso de Montúfar, arzobispo de México, decretó en su jurisdicción entre 1555 y 1556, con evidente inmediatez al primer concilio provincial de la ciudad. Así, el 15 de mayo de ese último año, el mitrado no vacilaba en comentar a las autoridades del Consejo de Indias que la transferencia de cabeceras de doctrina y de visitas regulares a clérigos y curas presbiteros había sido necesaria porque, y cito literalmente lo que dijo Montúfar, «Aún aquí en México, donde habían de ser mejores cristianos, los indios son los peores». Cierro cita. Y es que se tenía gran sospecha, proseguía tendenciosamente el arzobispo, de la pervivencia de ciertos fenómenos idolátricos muy comunes, no solo, y vuelvo a repetir, en sierras y montes, parafraseando a Montúfar, sino también en México y cerca de México. Cierro cita de Alonso Montúfar. A don Esteban de Guzmán, un juez indígena que recibió una comisión por parte del virrey Luis de Velasco para efectuar una residencia en la comunidad náhuatl de San Juan Tenochtitlan entre el año 1554 y 1557, no le quedaría más remedio que tomar en esos mismos años, de mediados del siglo XVI, una drástica determinación en aras de salvaguardar la integridad del gobierno espiritual y temporal de la República Tenochca, la República Indígena de la Ciudad de México. Fue esta determinación la de ordenar la demolición de unos controvertidos edificios de origen prehispánico, conocidos para entonces con el nombre de mentideros, y que tras la conquista de la ciudad en 1521, habían pervivido con mayor o menor fortuna en algunos espacios y rincones urbanos indígenas. A lo largo de las tres convulsas décadas que prosiguieron al avasallamiento de Tenochtitlan durante la Telolco, estos antiguos mentideros de la Ciudad de México se habían acabado convirtiendo en hervideros de liminalidad pública y de exclusión social. Una variopinta amalgama de colectivos indígenas subalternos, que eran depositarios de unas formas propias de ritualidad, religiosidad, identidad popular, con una evidente raigambre precortesiana, como estamos viendo, desfilaba a diario, a partir del crepúsculo, por estos focos conflictivos de marginalidad, donde se juntaban, leo directamente la fuente de archivo que refiere a estos mentideros, mil ladrones y personas de mal vivir, y en ellos cometen mil hurtos y otros muchos malos conciertos. Cierro cita. Es difícil, no es difícil hacerse una idea precisa de quienes deambularían por los mentideros merced de las taxonomías de discriminación o estigmatización social del mundo náhuatl que figuran en la literatura saguntina y que tienen aquí marcada en la diapositiva que está en curso. Bajo el cliché judeocristiano de hechiceros y trampistas, personas viciosas, malas mujeres, tanto el Códice Florentino como la Historia General de las Cosas de la Nueva España retratan de forma minuciosa a los tipos sociales callejeros, andariegos y vagantes. Nahuali, Tlapouki y Tlacatecolotl eran especialistas del saber esotérico del tiempo de la gentilidad. Tepantlato y Tlacautiani, procuradores y solicitadores, es decir, personas que iban por las calles pidiendo a la gente a ver si tenían problemas para llevarlo al tribunal, a la audiencia y sacar provecho económico de este tipo de conflictos. Ilopoliukki, Telpochtlauelilok y Huehuetlauelilok eran considerados hombres perdidos, alocados y borrachos, mozos desbaratados o viejos y rufianes putañeros. Xochihua y Cuiloni eran juzgados de embaucadores o travestidos y de sométicos, homosexuales. Yautl, Tlacetski, Tetlawaktskiti, Temakpaltoti y Teichitakamakmikti eran vistos como homicidas, traidores, juglares, chocarreros, ladrones y salteadores de caminos. Por su parte, los estereotipos de género denigraban la feminidad no normativizada, es decir, aquella que no iba por el cauce adecuado según la moral tanto indígena prehispánica como también la cristiana, reduciéndola a la imagen de prostituta, es decir, daoyani, adúltera o abortista, la llamada tetzauzihuatl, hermafroditas, las patlaches, y alcahuetas o tetlanochilis. Pasemos, por tanto, a analizar dónde se ubicaron estos mentideros en la Ciudad de México, quiénes fueron sus verdaderos protagonistas, cuáles fueron sus polémicas actividades ocupacionales y cómo se vieron inmersos dentro del rejuego por las disputas jurisdiccionales en la propia ciudad entre las dos iglesias y entre los tres cabildos. Dado fuerte prejuicio, ambigüedad e indefinición que ya suscitaron estos espacios urbanos de clandestinidad y delincuencia a la posconquista, pocas son las noticias históricas que han sobrevivido en torno a los mentideros de época virreinal, hecho que ha influido en el escaso interés que la investigación y la historiografía actual les ha podido dedicar. Como veremos a continuación, estos edificios, los mentideros, siempre se localizaron sobre vías, intersecciones, mercados, plazas, descampados y caminos conurbanos, es decir, unas topografías secundarias y evanescentes dentro del paisaje citadino, demasiado alejadas de los núcleos del poder del centro de la traza española, que sería esta zona que en el mapa refiere a la superficie coloreada de color gris, esto sería la zona de la traza española, toda la isla es la antigua isla de Tenochtitán-Tratelolco, reconvertida en la Ciudad de México tras la conquista, y donde hubo una prístina zona de ocupación española, de residencia española, conocida como el nombre de la traza, que sea esta zona, y toda el área colindante que circunvalaba el espacio residencial español era República de Indios, eran barrios y parcialidades de las dos comunidades, la comunidad de Tenochtitlán y al norte la comunidad de Tlatelolco. Por consiguiente, dichos lugares habían ofrecido el cobijo idóneo tanto a individuos y huidos y desarraigados que habían sido expulsados de sus hogares y vecindarios urbanos tras haber infligido o cometido algún tipo de agravio u ofensa al resto de la comunidad, como a cierta población flotante indígena que mal vivía en la ciudad. Esta última procedía del ámbito rural adyacente, disponía de exiguos recursos para sustentarse y, por su falta de apego al territorio urbano y a la cultura fiscal, fue considerada siempre, de manera despreciativa, por los habitantes autóctonos de la ciudad, autóctonos me refiero a indígenas, de la ciudad, como estante, advenediza, vagabunda y forastera o extranjera. En consecuencia, las áreas públicas anexas a los mentideros se debieron ver relegadas de forma muy pronta, de forma muy temprana, a una posición no prioritaria, casi imperceptible diríamos, dentro del temprano programa evangelizador de la Ciudad de México. En efecto, los religiosos seráficos, los religiosos franciscanos, prefirieron privilegiar el control exhaustivo de la población indígena, tributaria, natural, vecina y residente. Mediante una estricta jerarquía espacial de feligresías, articulado en la Tépetl, o República de Indios Local, en visitas vecinales, pasando por sus cuatro ayudas de Santa María la Redonda, que sería esta zona de aquí, de San Juan, que sería toda esta zona de aquí, de San Pablo, que sería esta zona de aquí, y de San Sebastián. Y finalizando, básicamente, todo el control feligrés en la gran capilla de indios de San José de los Naturales, que estaba anexa al convento franciscano de la Ciudad de México. Fue sólo a partir del posterior incremento en la compra-venda de inmuebles a extramuros de la estatraza española, de las prácticas de cohabitación interétnica, de las solicitudes acerca de la erección de parroquias seculares y de los proyectos de unificación jurisdiccional de las décadas de 1550 y 1560, que aumentó el conocimiento y la opinión de la población peninsular, es decir, española, acerca de espacios y edificios indígenas adicionales, poco visibles y liminares, como fueran estos mentideros. Precisamente, fue en estos años que rodearon la medianía del siglo XVI, cuando un joven mozo español, Diego Durán, tuvo su primer contacto ocular con las construcciones que estamos discutiendo. Ya adulto, Diego Durán, y convertido en fraile dominico, recordaría Durán, como digo, sus primeros años en la capital de la Nueva España, relatando que lo que los recién llegados, estos llamamentideros no eran sino unos pequeños edificios conocidos en lengua náhuatl con el nombre génico de Mamosli. Estos, según Durán, eran parecidos, y cito directamente lo que comenta el dominico, a humilladeros, a manera de picota, que los indígenas usaron antiguamente, y había de estos por los caminos muchos, y por las encrucijadas de las calles y en el tianguis o mercado también. Cierro cita. Es más, el epíteto nativo de Tlaquillaguali, palabra náhuatl que podemos traducir como edificación redonda, bruñida y encalada, figura igualmente como sinónimo de mentidero en un expediente de archivo del año 1578. Aunque no sea este el lugar en que profundizar en las características específicas, tipologías internas y atribuciones de los Mamosli de Tenochtitán Tlatelolco en la época prehispánica, este también es un tópico bastante investigado, desde los estudios pioneros de Eduardo Noriega, pasando por Fernando Getino Granados, Agustín Ortiz Butrón, siempre desde un punto de vista de estudio arqueológico, hasta los recientes trabajos de Aurélie Couvray y Elena Matseto, desde un punto de vista de investigación en la histórica. Digo, no voy a extenderme mucho en qué era el Mamosli en la época prehispánica, pero creo que es importante tenerlo en consideración para entender en qué se resignificó en la época colonia temprana. Digo que una aproximación somera resulta imprescindible para analizar en qué se semantizaron durante el Virreinato temprano. Considerando su morfología, el Mamosli era una reducida pieza arquitectónica preferentemente base circular, aunque se conocen casos que disponen de zócalos rectangulares. Debieron ser análogos a los temas Lakatl y Kuaushicali, que eran piedras labradas que acogían las estatuas que representaban al ídolo de los mercados y que eran además el escenario privilegiado y preferente del llamado sacrificio gladiatorio, que lo tenemos aquí, perdón, marcado en esta imagen del Códice Tobar. Se ve claramente cómo la persona que va a ser sacrificada mediante este acto de lucha gladiatoria está subido a una peana de piedra, atada a una piedra redonda, y esto sería el Mamosli. Diferentes tipos de Mamosli también aparecen en las diferentes imágenes de la diapositiva. Es más, Fray Juan de Torquemada, franciscano también, comenta que estos Mamosli, en forma de peanas o asientos enramados de cada cinco días, se levantaban mayormente en honor al dios de Escatlipoca, así como que eran conocidos también con el nombre de Ichialocan, que el propio Torquemada aporta como traducción del náhuatl un nombre que significa lugar donde se guarda, lugar donde hay algo que se resguarda y que se tiene que básicamente proteger. Dada la intrínseca vinculación con esta divinidad, cabría pensar pues que los Mamosli estarían relacionados con los conceptos indígenas de autoridad, cotidianidad ritualizada, pero también con los de nocturnidad, transgresión y carisma personal mediante la movilización de la opinión pública. De hecho, el cargo de pregonero, Tecpoyotl, en náhuatl, formó parte inherente del ciclo mitológico del propio Escatlipoca y algunos Tecpoyotl, vinculados a la leyenda y a las leyendas de Escatlipoca, tienen como lugar en el escenario en el que se desenvuelven dentro de la historia lo que se llama el mentidero, el Momostli. Aparte de ser adoratorios callejeros destinados a la veneración periódica de las trajonarías y granujadas del señor del espejo humeante, estos Momostli de las bifurcaciones viales y mercados fungían igualmente como altares dedicados a la Siguateteo, denominados en este lugar Siguateo Cali. Conocidas con los nombres adicionales de Siguapipiltin o Mosiwaketske, la Siguateteo eran los espíritus de mujeres ebemerizadas, podríamos decir, que habían fallecido durante el parto y moraban en el ocaso solar. La concurrencia de ambos cultos en el mismo lugar no nos debe extrañar, es decir, que en los antiguos Momostli se venerara simultáneamente a Tecpoyotlipoca pero también a la Siguateteo, dado que la Siguateteo mantenía una equivalencia ambivalente con el infractor Tecpoyotlipoca en el plano de las relaciones de género y solían confundirse también con los Tsitsimime, los temibles seres cadavéricos que descendían del cielo para infundir terror y maldar entre los humanos. Como podemos ver aquí, esta imagen cedida también le debo dar las gracias a la doctora Elena Matseto. Se ve claramente la asociación entre Tecpoyotlipoca, sus adoradores, y estos espacios enramados de cada cinco días, que son los Momostli, pero al mismo tiempo también los Momostli eran el lugar donde el culto a estas mujeres básicamente cadavéricas, estas Siguateteo o Siguamosiawaketske, o los Tsitsimime, que eran estos fantasmas o, podríamos decir, seres que bajan de los cielos, también solían ser importantes. Recapitulando un poco todo lo que llevo dicho hasta el momento, lo que se conoció con el nombre de mentideros tras la conquista eran los Momostli de la anterior época o era prehispánica. Estos fueron unos edificios polivalentes que agrupaban a diversos tipos de arquitectónicos de aras o asientos al aire libre y donde se ejecutaban actividades rituales de fuerte arraigo popular consagradas a Tecpoyotlipoca y a la Siguateteo, entre otros. Aparte, Tecpoyotlipoca tiene muchos avatares y la Siguateteo, en este caso, dependiendo también del día calendárico y de la fecha calendárica, pues también podía cambiar la faceta o la advocación. Por tanto, como que el complejo básico es Tecpoyotlipoca como figura masculina con sus ambigüedades, pero también la Siguateteo como esa idea de feminidad transgresora no normativizada con sus múltiples, podríamos decir, facetas y avatares. El ensalzamiento ritual de la ambigüedad, la complejidad identitaria, el quebrantamiento de lo normativizado y la contravención de las reglas naturales habrían condicionado, pues, la rutina diaria de estos espacios en el antiguo mundo náhuatl. Asunto que merece ahora una cierta atención es el de empezar a escrutar la localización de estos edificios en la trama urbana de la Ciudad de México durante los primeros momentos del Vierreinato. Ello nos va a permitir no sólo realizar un primer acercamiento a los mapas de distribución espacial de algunos momostli de época mexica que sobrevivieron a la conquista, sino que facilitará, a nuestro juicio, la comprensión del aspecto más relevante en el estudio que presentamos hoy aquí. Una evidencia documental plausible acerca de las relaciones de subalternidad e infracción delictiva que éstos mantuvieron respecto a las instituciones españolas, así como a la nueva interlocución semiótica que los mentideros podrían haber llegado a establecer con los espacios indígenas virreinales. A la espera de recolectar un mayor número de noticias, hemos procedido a sistematizar la muestra preliminar de datos documentales, archivísticos, pictográficos y toponímicos de la que disponemos en la siguiente tabla y mapa anexado. Bien, como pueden ver, de momento he podido recabar información sobre evidencias documentales que nos hablan de estos mentideros. Siempre aparecen, es verdad que siempre aparece en la documentación virreinal con el nombre mentidero, pero ya vemos que siempre la contraparte es que es una edificación indígena de origen prehispánico. La más antigua, básicamente una referencia más concreta, es la del año 1563. Aquí aparece el Tlaxilacali, que sería el vecindario, pequeño, pequeño barrio, la primera calle indígena, con la parcialidad de referencia que SJ refiere a San Juan, SM a Santa María, SS a San Sebastián y SP a San Pablo. La fuente documental y el tipo de referencia. Hay documentados estos tipos de construcciones en Amanalco. Una fuente de archivo del año 1564 es muy explícita, dice literalmente todos los barrios y calles de la ciudad. O sea, no es que fuera un tipo de edificio que con mayor o menor fortuna había sobrevivido clandestinamente, escondido en algún sitio recóndito de la ciudad, sino en todos los barrios y calles de la ciudad. Era vox populi la existencia de estos antiguos adoratorios en la trama urbana colonial de la ciudad. En el Tlaxilacali de Cuepo Pantlaquechucan, perdón, en el Tianguis de México, en Xihuitongo, en Sacualco, en Teocaltitlan, en Tomatlan de San Sebastián, en Cihuateocaltitlan de San Juan, en un lugar denominado Momostitlan Tlaxitongo en San Juan, en Tlacocomoco también en San Juan, y en Temalacatitlan, en un barrio rural llamado Huehuetlatlixocatepetlatzingo, pero también hacia el rumbo de San Juan. Bien, esto que es todo un relajo de nombres, si lo traspasamos directamente al mapa, queda claro pues que, como se puede apreciar en esta imagen, la información provisional recabada a fecha de hoy delinea una clara tendencia de la concentración de dichos mentideros hacia la fracción suroeste de la Ciudad de México, en estrecha contiguidad espacial con las avenidas, las calles, los cruces de calle, las plazas comerciales y los senderos periurbanos de los Tlaxilacaltin y vecindarios sujetos a la colación y parcialidad indígena de San Juan de México. Solo hay un caso documentado en Santa María la Redonda, un par en San Sebastián, como se puede aquí, en Sacualco y en Tomatlán, y hasta la fecha no he ya encontrado ningún tipo de evidencia documental que me pueda hacer pensar que hay mentideros localizados en San Pablo. San Pablo es una parcialidad muy complicada en la Ciudad de México, y todo lo que computa para las otras tres, para San Pablo no computa a veces. Por tanto, una observación heurística más acuciosa de las fuentes consultadas sobre estos mentideros dilucida que, en la mayoría de ocasiones, su visibilidad documental parece estar circunscrita a las noticias probatorias o contestatarias que se aportaron en actas protocoladas de traspaso de inmuebles, en los contratos de compra-venda de solares, en los litigios civiles por la posesión de lotes domésticos, todo entronaturales, pero también entre españoles. Es decir, esta conflictividad por la posesión del suelo urbano se determina entre ellos mismos, entre los indígenas, pero también entre indígenas españoles. Así como también en ciertas narrativas administrativas, judiciales e historiográficas de factura indígena. No resulta raro, por consiguiente, que todo este cuerpo documental sugiera que tres fueron los focos prioritarios de confrontación y violencia virreinal en varios mentideros de la Ciudad de México en estos primeros momentos de la posconquista. El área colindante con el Tianguis de México, como se puede ver aquí, hay una gran concentración en estas calles que conducen directamente al gran mercado indígena de la parcialidad de San Juan de México. En las calles que colindaban con la traza española, sería esta zona aquí, como he comentado antes, coloreada de gris, y todo lo otro eran barrios teóricamente indígenas y donde únicamente, teóricamente, residía la población indígena, aunque sí que es cierto que las dos comunidades estaban muy entreveradas, pero se ve claramente como parte de estos mentideros documentados están en calles que colindan entre los dos mundos, entre el mundo español y el mundo indígena. Y también, como podemos ver, algunos mentideros localizados ya en los ejidos, es decir, en las tierras periurbanas de la ciudad y que eran básicamente dominio público para la comunidad española, pero que coincidían con comunidades indígenas, es decir, con barrios y sujetos indígenas, y ahí se entreverá también jurisdiccionalmente todo. ¿Qué viene a decir esto? No desconcierta tampoco este panorama porque estos tres espacios fueron, en efecto, zonas de frontera o limbo jurisdiccional entre la República de Indios, el Ayuntamiento Español y las competencias de la Audiencia Novispana, es decir, el intersticio idóneo en el que desarrapados, vagabundos, maleantes y trabajadores de los oficios callejeros podían desarrollar sus hábitos y quehaceres diarios en un ambiente viciado de imprecisión, opacidad jurídico-administrativa y cierta impunidad penal. Ciertamente, la colisión institucional recurrente entre las autoridades indígenas de San Juan Tenochtitlán y las españolas del municipio de la Ciudad de México en materia de delimitar sus respectivas soberanías competenciales, es decir, cuando hay un conflicto, ¿a quién compete? Es decir, al Ayuntamiento Español o al Ayuntamiento Indígena. Esto es muy importante y lo que estamos viendo es que estos mentideros, al menos los documentados, es decir, donde hay problemas, en definitiva, se localizan en puntos de intersticio, es decir, en puntos, básicamente, donde si hay conflictos será muy difícil dirimir en qué instancia judicial se tiene que competir, en definitiva. Los mentideros reportados sobre las vías y las confluencias de las calles en los que la Xilacal tiene indígenas de Llopico, Sibateucaltitlán, Amanalco y Teucaltitlán no debieron mantenerse al margen de tales dinámicas, dado su proximidad con el gran Tianguis de México, al que ha aludido. Como pueden ver, la mayoría se concentran en la calle que conduce al Tianguis. Sobre esta plaza comercial, los recientes estudios de Beatriz Rubio, Fernández y Bárbara Mundi han esclarecido la existencia de varios encontronazos jurisdiccionales. Pugnas abiertas entre naturales y españoles por la potestad de gestionar las ganancias, la cesión de asientos y la venta de solares en el gran Tianguis, se documentan 1573, 34, 1543, 49, 1560, 1561, 1565, 71, 72 y 73. Es decir, no es poca cosa ni cosa que tenga poca importancia. Es decir, el control de todo lo que circulaba y a quien competía en el gran mercado provocaba fisuras y encontronazos y choques recurrentes entre los dos mundos, el mundo institucional hispánico, español y el indígena. Como era de esperar, esta indefinición jurídica propició el caldo de cultivo adecuado para que se produciese un enquistamiento de masas de población indígena excluida y migrante que vivía a expensas de la parasitación en el gran mercado. De ese modo, ciertos colectivos no noaparlantes, como mixtecos y zapotecas, merodeaban ya por estos focos de concurrencia colectiva poco después de la conquista. Y para mediados del siglo XVI, se levantaron muy cerca de allí algunas chozas perecederas parecidas en apariencia a las construcciones de los indígenas de la localidad de Cuauquecholan, muy cercana a Temacamachalco, que también ha sido un ejemplo que el doctor Pérez Florez nos ha comentado en su exposición. Por entonces, el virrey Luis de Velasco reconocía lacónicamente que amanecían, y cito literalmente, en México cada día 800 hombres sin tener dónde comer y no se pone remedio en que trabajen. Cierro cita. Fuentes adicionales de llegada desregularizada de indígenas foráneos y desplazados que holgazanerían alrededor del Gran Tianguis de México, incluían a mujeres amancebadas con naturales de la ciudad, es decir, mujeres que venían de la periferia rural del mundo del Valle de México, que dejaban a sus maridos o sus familias porque pensaban que podían encontrar mejores oportunidades de vida en la ciudad y que se amancebaban rápidamente con un indígena tenochca, un indígena natural de la ciudad. Clientelas de Paniaguado, es decir, gente básicamente que eran parientes, allegados, sirvientes, parientes alejanos dentro de las casas nobiliarias y que también vivían en estos mentideros o cerca de estos mentideros, huidos de los repartimientos forzosos, sobre todo en la zona de Chalco, que fue una zona, en Clamanalco, que nos comentaba también el doctor Pérez Flores, fue una zona donde los repartimientos forzosos que se intentaron implementar con fuerza con la llegada del virrey Enriquez de Almanza, a partir de finales de la década de 1560, provocó sobre todo una huida, un transfugismo de población indígena para abandonar estas zonas donde el repartimiento forzoso era básicamente la cala de madera y huir a la ciudad para escapar de este control tributario, en definitiva. Y población otomí, oriunda de la provincia de Tula y del Valle de Mesquital. Que los cercanos mentideros de Allán sostén a este conglomerado de colectivos marginales, se entiende a la luz de ser focos visibles de atracción de clientes entre los mismos compradores del mercado hacia negocios informales de los que hablaremos en breve, tales como tabernas encubiertas, prostitución andariega y prácticas de adivinación y hechicereía de naturaleza gentílica. Pero también por la conveniente adyacencia y tal vez coincidencia de estos mentideros con las tarimas de pregón público, y aquí quiero intentar un poco atraer a colación el ciclo mitológico de Tezcatlipoca con los Momostli y el cargo de Tecpollo, de pregonero, vemos como también estos mentideros continúan siendo los lugares preferentes de la tarima pública donde los regidores y los voceros del camino indio continúan alertando a la población que no hace igual cuándo tiene que ir a la obra pública, al coatequitl, cuándo se le tiene que repartir para ir a servir a tal residencia del obispo, del encomendero de turno, etcétera, etcétera. Y con las instalaciones también del almacenaje en el Tianguis. En estas últimas, las autoridades indígenas atesoraban bajo estricta vigilancia por las ordenanzas del Virre Velasco del año 1551 y mediante la obligatoriedad del cobre de Tianguis Tequitl o Pocheteca Tequitl, artesanos y comerciantes nativos de extracción social plebeya, una parte sustancial de la tasación pública en especie de todo aquello que se traficaba en el gran mercado. Dichos depósitos callejeros guardaban, pues, ingentes cantidades de comestibles y otro tipo de bienes de primera necesidad, susceptibles, no obstante, de caer en manos ajenas. En efecto, en una querella del año 1564, varios maceuales, quejosos, expresaron que quienes vagaban por los mentideros de la Ciudad de México, y cito literalmente, parte del descargo judicial de estos quejosos, cometen mil hurtos y que los alcaldes indios son consentidores estando mandados quitar estos mentideros por este juez gobernador de comisión que fue en esta ciudad por su majestad y en tiempos del Virrey Luis de Velasco I. Cierro cita. Un testigo aportado en las testificaciones acreditativas de este cargo fue un paso más allá y expetó que para él todos los que merodeaban por los mentideros eran ladrones, directamente, fueran indígenas o no indígenas, eran ladrones. Aunque un declarante adicional adujo que escuchó hacer discursos públicos a un regidor subido a uno de estos controvertidos mentideros. Es decir, esta idea carismática del tecpoyotl, del pregonero, que forma parte de la ideología tezcatlipoca en la época prehispánica, se mantiene en la época colonial temprana cuando los cabildantes, los oficiales de república del mundo indígena, suben a estas tarimas y también básicamente entienden que son lugares preferentes para lanzar los mensajes a la población indígena, mojahual, que es iletrada. O sea, con un cambio, atienden a razones a través de la palabra, en definitiva. Gobernadores, alcaldes, perdón, y es que a ojos de los oficiales de la República Tenochca, la perdurabilidad virreinal de los mentideros resultaba obligatoria por concurrir en ellos donde, y cito literalmente lo que dijo un regidor del cabildo de San Juan Tenochtitlán, en estos mentideros se juntan a hacer sus llamamientos para obras y otras cosas se ofrecen. Cierro cita. Gobernadores, alcaldes, regidores y cargos menores del cabildo indígena menospreciaban así las acosiciones del populacho a quien tutelaban, el populacho indígena, los macehuales. Alegaban de forma un tanto sospechosa que los mentideros no hacían justicia a su desdenso nombre, es decir, no se tenían que decir que eran mentideros, porque, según ellos, eran casas a donde nuestro Señor Jesucristo no se desirve, es decir, no es desatendido, ni tampoco a su majestad Felipe II, ni la República, ni son lugares para mentir, ni decir cosas profanas ni ilícitas. Para los cabildantes nahuas de Tenochtitlán, estos antiguos momostli se habían resignificado completamente, y vuelvo a traer a colación palabras literales del cabildo indio en casas o lugares comunes diputados para juntar a cosas que convienen para su comunidad y buena gobernación, y tratar cosas que sean entre ellos de acordar por el bien público y no para daño ni ofensa de nadie. Cierro básicamente las palabras de descargo de los cabildantes. ¿Cómo deberíamos entender entonces que estos edificios, los mentideros, albergasen simultáneamente prácticas de alta institucionalidad por parte de las autoridades del cabildo indio, con los fenómenos de golfería, latrocinio y subalternidad que los macehuales decían que existían? ¿Acaso existían redes de retroalimentación societal entre los grupos hegemónicos y los colectivos marginales en este mundo indígena de la Ciudad de México del siglo XVI? ¿Cabe traer a colación ahora que, en la mayoría de estudios de caso que se recogen en la tabla 1 y el mapa anterior que hemos visto, existió una clara interrelación entre los predios en los que los mentideros se ubicaban con zonas de habitación de aletia nativa, puntos de aprovisionamiento de agua y que abastecerían aguaderías, temascales y pulquerías ilegales? Ello invita a considerar la posibilidad de que existiría un cierto grado de connivencia y clientelismo entre los propietarios tradicionales y los individuos advenedizos de los mentideros, quienes, por permitirles ofrecer sus servicios y abastecerse lo necesario en estos lugares, pagarían rentas privadas a sus patrones a través de dependencias personales, agasajos y retribuciones en especie a moneda. Por ejemplo, los mentideros reportados en la cabecera de San Juan y que orbitaban alrededor del documental Tianguis de México se hallaban también muy próximos a varias casas de cabildo de indios y residencias principales. Los gerifaltes del consejo nativo solían frecuentar los establecimientos aledaños, puesto que se había observado, y esto lo dicen también los macehuales en la cría del año 1564, al gobernador y alcaldes y a algunos regidores bañarse en los temazcales públicamente con indias que estaban dentro en carnes desnudas, especialmente se vio en el barrio de San Juan, y allí, en dicho temazcal, pedían. Cierro la cita. En el de la Xilacali de Manalco, que tienen aquí, en una pictografía del predio con el mentidero, el mentidero documentado estaba incorporado a una única finca urbana, como pueden ver, que incluía una gran calle pública, se ven aquí los pasitos que nos marcan las zonas de circulación, una casilla de venta de agua, una cali, que sería esta de aquí, como pueden ver, este establecimiento era una venta de agua, diurnamente funcionaba como a cali, pero también el propio documento de archivo dice que por la noche funcionaba como pulquería clandestina, porque básicamente utilizaban también el agua para fermentar lo que fuera. Las acequias, como se puede ver aquí, y los lotechinamperos. Y aquí, en el círculo amarillo, se ve claramente el momostli, que pervivía todavía en el año 63 y que las autoridades que aportaron este documento para la transacción inmobiliaria en la Ciudad de México, consideran oportuno básicamente poner en el mapa. Bien, otros casos también sobre la existencia de mentideros aparecen, como he dicho, en el barrio de Xihuitongo, en el corazón del Instituto de San Sebastián y demás. Bien, un caso importante que se tendría que tener en consideración es el del barrio de Tomatlán, donde se comentaba que el mentidero que estaba en la calle va a las casas de esta navernal, linde, con casas de Juan Indio y Botonero de una parte y de la otra. Así que no resulta extraño que en este mismo vecindario de Tomatlán, en el barrio de San Sebastián, se localizase también, y cito literalmente la fuente de archivo que he utilizado, a mucho tiempo taberna públicamente de pulcre o pulque de la tierra, y que lo sabían Martín Cano, alcalde, indio, y Martín Sipaque, regidor indio, de donde los han llevado en brazos borrachos, y que los que hacen vino, que por dádivas que dan a los dichos alcaldes y regidores, disimulan con ellos. Es decir, que era un negocio que beneficiaba a todo el mundo. Es decir, tanto a la gente que iba allí, como también a las autoridades nativas que expedían las licencias fraudulentas para que estas casillas que de día vendían agua, por la noche pudieran vender pulque, en definitiva. Tendedetes y bodegas similares en los que el consumo nocturno y clandestino de esta bebida confraternizaba a clientes importantes con burlones, meretrices y músicos de ambulantes, debieron existir igualmente cerca del mentidero que indicaba el topónimo temalacatitlan, pago localizado en los ejidos periurbanos del Valle de Tlixocan. En esta zona rural existían los villorrios adicionales de Huehuetla, lugar que en Nahuatl se traduce como lugar de atabales, ella nos lo ha hecho también el Huehuet, es el atabal que comentaba el doctor Pérez Flores. Y también Tlenamakoyan, el topónimo que significa no desofrenda, hecho que es diagnóstico de la existencia de otros viejos momostli por las encrucijadas y los caminos convertidos ya en hormigueros de alcoholismo y criminalidad en estas décadas del siglo XVI. Bien, continúo. Si las altas instancias noohispanas tuvieron que apaciguar hasta tal grado las infracciones delictivas y de embriaguez entre cierta población indígena, fue por causa de la dejadez y la negligencia consciente con la que obraron las autoridades nativas de la República Tenochtitlan. A estas últimas les convenía más bien delegar la gestión de la violencia institucionalizada a un grupúsculo de adeptos vigilantes, alguaciles y merinos no naturales de la ciudad, eran indígenas pero no tenochcas, que eran muy permisivos con las bellaquerías ocasionales de foráneos, vagabundos y delincuentes eventuales, ocasionales, pero que no vacilaba en apabullar y reprimir con fuerza a los colectivos macehuales tenochcas si estos se atrevían a mostrar actitudes contumaces de subversión o porfía en contra de sus propios gobernadores, alcaldes y regidores. En este contexto debe entenderse como en la década de 1560 estos especialistas del orden público, estos merinos y alguaciles indígenas no tenochcas, recibieron instrucciones directas del cabildo indio de tener en la calle a una mujer llamada María, de fuera de esta ciudad, natural de Otumba, y casada, a la cual prendieron y a la cual inmediatamente soltaron y disimularon con ella porque estaba mancebada y al presente lo está con Miguel Tecnío, regidor de la parte de México. Ya hemos tenido ocasión de comprobar antes la existencia de importantes clientelas de poliginia informal en los mentideros, temascales y pulquerías del barrio de San Juan de México, donde los señores del cabildo indio hacían jactancia pública y sin pudor de su gusto por el jolgorio carnal sin tapujos. El concubinato sexual con este tipo de mujeres, adúlteras, forasteras, vagabundas mantenidas y amantes transitorias, que tenía lugar en tales lugares, debe entenderse en un contexto de prostitución no regularizada, circunstancial y discrecional, diferente de aquella que se ejercían los lupanares y burdeles de los barrios nativos, donde las meretrices maualtianime, residentes, recibían cierto grado de identificación, reconocimiento, respeto por parte de sus convecinos. En cambio, las ramarias viles, las jaguianime, las fornicadoras callejeras, las jaguilnenque y las vendedores de su cuerpo en el mercado, monamacaque o namamacaque, como la menciona la literatura saguntina, resultaban ser las féminas predilectas para la clientela anónima y transeúnte que concurría en los espacios vinculados a los mentideros. Según el parecer de Fray Bernardino de Sagún, muy crítico con este tipo de mujeres, como no le quedaba otra, por ser franciscano, los potenciales usuarios de los servicios de estas malas mujeres ofrecían sus servicios mascando chicle, con lo cual se las podía básicamente identificar fácilmente. Justamente el masticado escandaloso y lúbrico del chicle, que es el rasgo distintivo de estas prostitutas, las unía con otros ofrecedores de sexualidad marginal, como eran las que, a ojos del franciscano Sagún, están corrompidos por el pecado nefando. En efecto, los hombres sométicos eran conocidos con el nombre de Quilonime, o Quichimouque, o Kokosque, y los sodomitas de Quilon-Tinenime. Dado el ambiente de nocturnidad y ocultación en el que se debían desarrollar tales encuentros a causa de su naturaleza criminal, poca es la evidencia documental que se ha generado al respecto. No obstante, disponemos de un número muy limitado de indicios que apuntaría hacia el hecho de que la invitación remunerada a realizar ciertas prácticas homoeoróticas estaba fuertemente arraigada dentro de los circuitos de inmigración otomí en la ciudad, así como en oscuras tabernas pulqueras, plazas públicas y mentideros. Voy a únicamente citar un caso del año 1598, en el que se le abrió un proceso a Martín Quistei por ser indio puto. Martín Quistei era otomí, oriundo de la provincia de Tula, y se le inculpó inicialmente por un delito de bestialidad con una perra blanca, pero a los pocos días se amplió repertorio acustatorio con el pecado nefando, cuya fialdad y abominación, según los que pusieron en el cargo, pide de lugares secretos y ocultos, como los mentideros. Jugaban en contra de Martín Quistei los prejuicios con los que se martilleaba su origen foráneo, pero también una serie de hechos objetivables, como que, literalmente, los que acusaron a Martín Quistei echaban un tufo de vino pulque que no había quien estuviera con él y solía perderse, sin rumbo ni suerte, por las calles recóndidas de la ciudad. A modo de conclusión, ya, porque se me ha acabado el tiempo, con la irrisoria cantidad de datos que ahora mismo está a nuestro alcance en torno a estos mentideros, es imposible que nos podamos aventurar a conocer siquiera qué ocurrió exactamente con ellos para finales del siglo XVI, es decir, más o menos para cuando se produce el tercer concilio provincial del año 1585, que hay muchos cambios a nivel de política eclesiástica en la evangelización, no sabemos en qué estado se encontrarán estos mentideros de la ciudad. Sin embargo, algunas noticias históricas abogan por una serie de conjeturas razonables al respecto. Por ejemplo, desde mediados del siglo XVI, se dieron los primeros pasos para regularizar con mayor firmeza el tianguis de México y, con ello, el marimagnum de gentes que por él pululaban. En efecto, la Real Cédula del año 1552 tuvo ciertas consecuencias, puesto que se procedió a relocalizar y a sujetar a todo este colectivo ocioso que malvivía en el tianguis de los mentideros en un barrio específico que era Chacalpan. También tendríamos que ver si con la apertura del nuevo acueducto desde Chapultepec, ello tuvo consecuencias para lo que sería la calle que conducía al tianguis, porque el nuevo acueducto de Chapultepec estaría por aquí, se sale de la diapositiva, vendría por aquí el nuevo acueducto y al abrir el nuevo acueducto se hicieron actividades de remoción en la calle y, por lo tanto, tuvo que verse afectado el parcelario indígena urbano. Bien, no me quiero extender mucho más porque creo que ya estoy fuera de tiempo y únicamente agradecer la oportunidad de poder presentar el trabajo y, sobre todo, dar unos créditos de agradecimiento a tres personas que han leído el borrador preliminar de lo que he presentado hoy, que son los doctores Leticia Pérez Puente, del ISUE, la UNAM, Óscar González Gómez, del CIESAS, en el Centro México, y Elena Mazzetto, de la Universidad Libre de Bruxelles, por la lectura del borrador preliminar de este estudio y por sus valiosos comentarios, observaciones y sugerencias de cambio. Y antes de que se me vaya, se me fue. Muchas gracias, muchas gracias a todo el mundo. Ahora, una breve pausa. Ahí el ICA no...